El alma no tiene color, porque yo soy blanca, el alma no tiene color, porque yo soy negra, el alma no tiene color, porque yo soy blanca, malena, azul, amarillo, azul, amarillo, blanco, negro, azul, amarillo, verdito, marrón, azul, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, verdito, marrón, azul, amarillo, blanco, negro, azul, amarillo, verdito, marrón, azul, amarillo, dice la lenda. Miren a soldado como bien amordazado, de fusil a no nadado que lo viene amordazando, apuntándole al de al lado, prepara un golpe de estado, manejado como marioneta, sigue, persigue a su pueblo, oprime, raca, taca, 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 mira como mata a sus hermanos como ratas, sangre, hambre, y su mano llena de muerte. Mercenario, amante del oficio, condenado de pa' vida, no escaparse de juicio, mercenario, lo vemos asustado, porque está sentado en el vaquillo de acusado, responda, no se esconda, vamos a reordarlo rápido como anaconda. Ay Dios, se me va la voz, tanto pecado sin castigo. Ay Dios, se me va la voz, tanto pecado sin castigo. Ay Dios, se me va la voz, tanto pecado sin castigo. El alma no tiene color. No, 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 no. Porque todos somos negros. El alma no tiene color. No, 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 no. Porque somos blancos. ¿Cómo dice? El alma no tiene color. Ay, ay, ay. Porque todos somos negros. El alma no tiene color. Porque somos blancos. Vengo con la lírica, satírica, polémica, bulímica, anoréxica, típica histérica. Mira, se desplaza, lo que toca raza. Mijos lo encontraron con las manos en la masa. ¿Por qué tengo tanto tiempo tirado? ¿Por qué tengo tanto plan para el futuro? Mírame, mírame, mírame bien. Camina, mina, camina, minare. No estoy preparada, por eso sigo luchando. Sigo preparada para que me siga atacando. Soy producto de una guerra que amenaza al planeta. Nadie, psicosis, hipnosis, neurosis, tengo la locura pura en dosis. La vida está puesta demasiado bélica, manejada por mentalidad de maquia bélica. Ay, Dios, se me va la voz. Tantos pecados sin castigo. Ay, Dios, se me va la voz. Tantos pecados sin castigo. Ay, Dios, se me va la voz. Como dice ese coro Mariana de... El alma no tiene color. No, 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 no. Porque todos somos negros. Ajá. El alma no tiene color. No. Porque somos blancos. ¿De qué color? El alma no tiene color. Dale, nena. Porque todos, todos somos negros. El alma no tiene color. Porque somos blancos. ¿Cómo dice? Azul, amarillo, verdito, marrón. Azul, amarillo, blanco, negro. Azul, amarillo, verdito, marrón. Azul, amarillo, azul, amarillo, verdito, marrón. Azul, amarillo, blanco, negro. Azul, amarillo, verdito, marrón. Azul, amarillo. Azul, amarillo, verdito, marrón. Ah, hola.